La poderosa razón por la cual la esposa de Chris Hemsworth decidió convertirse en una anciana de 80 años. Las imágenes son muy emotivas. La bellísima Elsa Pataki, famosa por la saga de Rápidos y Furiosos, y quien es esposa de Chris Hemsworth, decidió convertirse en una anciana de 80 años. Todo para poder salvar a Chris. Y es que Chris Hemsworth, una de las estrellas más importantes de Holly, tiene un terrible miedo. Perder la memoria y no poder recordarla. Che, y es que hace poco, Chris descubrió algo terrible. Y es que tiene una gran posibilidad, esto por predisposición genética, a padecer el mal de Alzheimer. Y es que cuando lo descubrió, su vida cambió. Incluso anunció que se tomará un descanso de la actuación para poder estar más con su familia. Por tal razón, se ha acercado más a su esposa. Y es que sobre su relación, él teme a no llegar a viejo, o si llegara, no poder recordar al amor de su vida. Es por esa razón que la actriz decidió transformarse en ella misma, pero en su versión anciana de 80 años. Para ayudar a su esposo a combatir su miedo a envejecer. Y sobre todo su terror, a olvidarse de su familia, de su esposa y de sus hijos. Las imágenes han sido compartidas y muy virales. Sobre esto, el zapataki dijo lo siguiente. Es un momento que recordaremos siempre. Fue tan profundo, tan inesperado. Me sentí segura. Fue tan bonito. Quiero vivir esos años contigo. Necesitamos esos recuerdos. Sería en el mes de noviembre del 2022 que Chris Hemsworth, conocido por la saga de Thor, se enteró de la terrible noticia de que tenía una alta predisposición genética al Alzheimer. La cual es una enfermedad progresiva, es decir, que va aumentando, que afecta la memoria y otras importantes funciones mentales. Y es que tanto las células cerebrales como las conexiones entre ellas se degeneran y van muriendo. Lo que termina siendo que la persona pierda la memoria y otras funciones mentales importantes. Es así que quien lo sufre, no solo no se acuerda de nada, sino también está confuso todo el tiempo. Y esta enfermedad no tiene cure. Sí, afecta la memoria y la capacidad de pensar. Incluso con el tiempo, hace que pierda a uno la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas. Es por eso que el zapataki se caracterizó como su yo de 80 años para una cena con su esposa. Y esta, para ayudar a que supere su miedo que tiene por él al Alzheimer. Y es que él comentó que su gran miedo era no poder recordar lo que ha vivido con su esposa ni su familia. Es por eso que el zapataki decidió convertirse en una anciana de 80 años. Para demostrarle cómo sería envejecer juntos. En caso de que él ya no pudiera verla. Sí, a Chris Hemsworth le han detectado que muy probablemente acabe sufriendo esta enfermedad. La transformación de la española se presentó en el nuevo episodio de la serie de Disney Plus, titulada Sin Límites, donde Elsa apareció maquillada y caracterizada como una anciana. Elsa tenía pena. Decía que no estaba segura de querer que Chris la viera de esa forma. Sin embargo, cuando la vio, simplemente sonrió y afirmó que seguía siendo igual de hermosa. Un gran gesto. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¡Alto! Antes de irme, te espero en mi canal Archivos Miedo. Mi canal de misterio y terror. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.